Música Hoy comenzamos con un consejito, con una recomendación si usted quiere. Alguna vez usted tiene que concurrir el 15 o el 16 de julio a Nogoyá. Usted se puede preguntar, ¿por qué tantas particularidades? ¿Por qué es tan especial la fiesta patronal de Nogoyá? Porque la patroncita del Carmen tiene una historia maravillosa que excede lo estrictamente ligado a la basílica y a ese movimiento hermoso que se genera cada julio cuando sale la imagen fundadora. A lo mejor tiene que ver con el espíritu de los nogoyaceros, o con la siembra de Evangelio y de Amor que hizo en 1782 Fernando Andrés de Quiroga y Taboada. ¿Quién era? El primer sacerdote, el fundador de la parroquia de Gualeguay. Alguna vez en estos micros, entre dos ríos, le comenté lo que pasó en Gualeguay. Cuando se peleó con los vecinos que querían de patrono a San Antonio de Padua y Fernando Andrés de Quiroga y Taboada, el fundador de la parroquia de Gualeguay en 1781, quería que fuera a San Sebastián. Llegó don Tomás de Rocamora y dijo, se va a hacer lo que decide la mayoría, o sea, el pueblo, los primeros vecinos de Gualeguay. El patrono fue San Antonio de Padua y Fernando Andrés de Quiroga y Taboada se trasladó un poco enojado a los montes nogoyaceros. Y allí en los pagos de Labra estableció su primera capillita. Por eso Nogoyá reconoce como fecha de fundación el 16 de julio de 1782. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que ese grupo de vecinos se sintieron como unidad y fueron detrás del cura, pero fundamentalmente detrás de la imagen de la patroncita del Carmen. Porque la particularidad, ¿sabe cuál es? Él hizo con sus manos y con madera de Nogoyá, del monte de Nogoyá, hizo esa imagen histórica. Claro, pasaron los años, después hubo un templo más lindo y hoy una basílica espléndida. Pero en el lugar más importante de la basílica está la imagen fundadora. ¿Y cuándo sale a compartir la alegría con el pueblo? Cada 16 de julio. Pero no me quiero anticipar, ¿qué pasa el día antes, el 15? Como a una quinceañera se le festeja el cumpleaños. A la patroncita del Carmen. Entonces el pueblo inunda la basílica y se canta. Y a la medianoche, al empezar, a la cero, llega si está el obispo o el sacerdote invitado, da la bienvenida, se canta el himno a la virgen, se canta el himno nacional argentino, y después se corta una gran torta que la comparten todos los parroquianos. Y después cada uno da la vueltita detrás del altar y la saluda a la patroncita del Carmen. Después a las 6 de la mañana del 16 se realiza una real misa de hombres, pero a la siesta del día 16 aparece. Y entonces es impresionante la cantidad de pañuelos y de gente que se abraza, y niños y jóvenes que lloran de emoción, porque la patroncita va a dar la vuelta y va a recibir el canto y la emoción de un pueblo que no la olvida. Hemos tenido la suerte muchas veces de compartir con el pueblo de Nogoyá esta instancia. Es una manifestación religiosa extraordinaria, porque no solamente está el pueblo de Nogoyá, están las capillas de la zona, de la región, del departamento, delegaciones que van de Paraná, de Concordia, de Santa Fe, de todo el país. Y además hay nogoyaceros que vuelven para la fiesta de la patroncita, porque todos quieren saludar a la madre que por única vez sale de la basílica como entonces, como cuando era un simple ranchito o la primera construcción que albergó la fe, la esperanza, los sueños de Nogoyá. Ya llegaremos, madre, a tu santuario de hermandades, con nuestros pies cansados y la piel agradecida. Ya llegaremos, madre, a repetir el camino de los misterios entre la gente sencilla que te ama. Hoy es el día, patroncita del Carmen, protectora de nuestros hijos y macachín del Evangelio que perfuma el alma. Ha llegado la medianoche del reencuentro y la posibilidad de vivir ante tus ojos. Anunciaremos el feliz cumpleaños con las gargantas del barrio sur, mientras las campanas de la basílica y los acordes de la banda municipal reparten el pan de la alegría por todos los rincones de la Plaza Libertad. Te prometo, virgencita de mis mayores, que a la siesta cumpliré mi sueño de gurí y levantaré con mi pañuelo blanco una pandorga de cristiano vuelo para decirte con mis lágrimas del campo que hace mucho tiempo te necesito y te quiero. Esto lo escribimos alguna vez tratando de sintetizar lo que siente el viejo noboyacero, los jóvenes, los niños que se visten de fiesta, sacan sus pañuelos y saludan a la patroncita cada 16 de julio. Porque es un pueblo que seguramente, como lo soñó Fernando Andrés de Quiroga y Tahuada en aquel invierno de 1782, que sabe que se puede alcanzar la luz de los nuevos tiempos si tenemos presente de donde venimos y fundamentalmente si tenemos la fe de un pueblo como Novoyán que celebra y canta. ¡Suscríbete al canal!